¡Solida! 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 Estava na Zona Norte En la zona norte, en la vila maria, en una fecha que se tope, en el fin de noche, en el comienzo del día, en la casa de tal de bebel, 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 que yo no conocía, bebel, bebel, que yo no conocía, bebel, bebel, que yo no conocía. Da cozinha fazia arroz, cofeijão e couve, batida e croquete, na sala pintava e rolava um balanço legal, essa é uma de black, no fundo do quintal, amarou um pagode, essa é uma de black. E o sossegado da vida, arrozada, feliz com a linda pretinha, na casa plato de bebel, 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 que yo no conocía, bebel, bebel, que yo no conocía, bebel, bebel, que yo no conocía, bebel, bebel, que yo no conocía. Bel, 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 que yo no conocía